de género, no nada más los que nos hacemos los mexicanos y los organismos de derechos humanos al interior de nuestro país, sino al exterior de nuestro país. Desafortunadamente México tiene puesto el dedo en ese renglón por varias naciones y por los más importantes organismos. Por eso es tan importante que reconozcamos en nuestro país a nivel federal, desde las instancias del gobierno, primero que reconozcamos que efectivamente tenemos un problema, porque si no empezamos por reconocerlo y por dar los datos reales y los números reales sin maquillar, no vamos a poder estar resolviendo el problema como se debe. Uno de los organismos más interesados en eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas es por supuesto la Organización de las Naciones Unidas, sobre todo erradicar la violencia desde el núcleo familiar y garantizar una mejor vida para todos. Por eso el día de hoy le doy la bienvenida a Ignacio Socias Piarnau, el ex consejero de ONU, Mujeres, UNICEF y director de Relaciones Institucionales de la International Federation of Family Development. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Gracias Ignacio. ¿Cómo observan ustedes desde esta entidad que tú representas la situación en México y la capacidad que tenemos en México para cumplir con este programa que ustedes proponen para la erradicación de la violencia familiar en general? De aquí al 2030, entiendo, ¿no? Sí, durante los últimos años hemos puesto mucho empeño en mostrar cómo la familia es el agente de desarrollo que más debemos cuidar. La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 es un documento muy importante porque lo han firmado todos los gobiernos del mundo al mismo tiempo y eso le da mucha fuerza. Pero ese documento nos dice dónde tenemos que llegar. Sin embargo, no nos dice cómo hacerlo. Nuestra apuesta que hemos demostrado con algunos estudios, en especial uno hecho con UNICEF, el Departamento de Asuntos Económicos de Naciones Unidas y expertos de los cinco continentes, muestra cómo el interés de que la familia funcione no es sólo un interés privado o personal, sino es algo que interesa muy vivamente a toda la sociedad. O sea, ustedes están de alguna manera proponiendo este regresar a los básicos, que es regresar a esta primera institución de la sociedad, que es la familia. Pero el día de hoy el mundo es diverso. Las familias son distintas. Los jóvenes, los más pequeños de la sociedad, tienen un celular en la mano que les ha cambiado la vida y la existencia. Usted y yo no crecimos con las redes sociales. Ellos sí. Eso implica demasiada información y otro tipo de comunicación o incomunicación con los padres, precisamente. Mónica, tú has dicho antes algo que es muy importante. Y es que sólo podemos mejorar la sociedad si conocemos la realidad. Tenemos que acercarnos con una mirada muy tranquila, pero al mismo tiempo muy profunda, a comprobar qué es lo que está pasando. Y, efectivamente, en la sociedad actual se han dado muchos cambios. Probablemente las generaciones jóvenes actuales son las que más cambios han visto. Y por eso tenemos esa labor que hacer. Científicamente, sin ideologías, sin confesiones, sin solamente opiniones, sentimentalismos, efectivamente, tenemos que determinar qué es lo que ayuda. Y también por nuestro trabajo con UNICEF, lo que se ve muy claro es que lo que ayuda a que los niños puedan crecer y convertirse en ciudadanos responsables, que pagan impuestos, que sean buenos profesionales, que de verdad sirvan a la sociedad, es una familia unida y que les fortalezca desde que son pequeños. Claro. Ahora, es un cambio cultural, sobre todo para un país como el nuestro, donde la violencia ha impactado de manera ya prácticamente insostenible. No nada más la violencia. Y bueno, sí, hoy que estamos en este día que se conmemora el Día para Luchar contra la Violencia contra las Mujeres, México es un país que tiene un gravísimo problema de misoginia, de machismo, de violencia contra las mujeres. Y en ese ámbito crecen niños y niñas, porque el problema del machismo no nada más está en los niños, está en las niñas también, que hemos sido educadas en ese entorno. La violencia es un mal endémico, que además la pandemia hemos visto muy claro que ha acrecentado. Pero yo me atrevería a decir lo siguiente, cuando hay violencia es porque la familia no funciona. Muchas veces se da violencia en situaciones que podríamos llamar de pre-familia o de post-familia, cuando la familia se ha roto. Por eso el fortalecimiento de la familia, con la adecuación a la situación actual y todo lo que hay que hacer, es fundamental para prevenir que la violencia se siga extendiendo. Y un dato que me parece muy claro, tenemos que conseguir que la discriminación a la mujer, que supone la triple carga que la sociedad actual les impone, se acabe. Las mujeres queremos, y lo digo yo que soy hombre, que trabajen como si fueran hombres y compitan en igualdad de condiciones, pero además queremos que hagan la mayoría de las tareas del hogar. Y además son las que se quedan embarazadas y tienen hijos. Necesitamos, como en algunos países de Europa ya se está empezando a hacer, un mercado laboral mucho más flexible y una concepción mucho más adecuada a que las mujeres puedan tener hijos, los que deseen, y al mismo tiempo eso nos ponga un perjuicio para ellas. Claro. ¿Dónde podemos consultar este plan, este programa que ustedes proponen, sobre sustentado, sobre todo en el desarrollo, en el buen desarrollo de la familia? ¿Dónde lo podemos consultar? Pues nosotros estamos proponiendo a todos los organismos municipales la declaración de Venecia como la forma de conseguir que la Agenda 2030 sea una realidad con la ayuda de todas las familias y además en un contexto muy moderno, como decíamos antes. Y para eso, fijamos 10 puntos. Esos 10 puntos se pueden ver, por ejemplo, en la página web del Instituto de Análisis de Política Familiar. Se los damos en un momentito más, lo investigamos porque Ignacio Sosias Piarnau nos lleva el corte comercial, pero en este momento nosotros ponemos todos los datos para que podamos consultar este documento importantísimo y yo le agradezco muchísimo haber estado aquí. Muchísimas gracias a ti, Mónica, y ha sido un verdadero gusto estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Nos vamos a un corte. Regreso con ustedes en un momentito más.